El corazón de Cotuí sigue conmocionado tras el trágico suceso que cegó la vida de una joven de San Francisco de Macorís. En medio del dolor, los familiares de la víctima clavaron por justicia y sobre todo, por seguridad en sus comunidades. Queremos que se haga justicia y que la chica hable y que diga quiénes más participaron en ese hecho, porque nosotros sabemos que ella sola no lo hizo. Que por favor, que ella hable, porque esas personas andan sueltas y las autoridades no nos han brindado a nosotros ningún tipo de protección. La exigencia es clara. Buscan incansablemente a los demás implicados en este acto despiadado. Señalan con firmeza que aún queda otro sospechoso suelto, desatando el temor en la población local. Que ella hable, que no se quede así, porque fue un hecho demasiado atroz que ella cometió con mi sobrina. Y le pedimos justicia, pedimos justicia y que ella no cargue ella sola, porque ella sola no lo hizo. Que ella confiese. ¿Quién había preguntado a ustedes? ¿Quién había preguntado a ella por esa zona? No, no. Ella fue y sacó a mi sobrina de mi casa, de su casa. Ella fue y la buscó a la casa, a mi sobrina. La acusada de este crimen ha dado un paso al frente y se ha entregado a las autoridades. Como resultado, se le ha impuesto tres meses de prisión preventiva. Sin embargo, para los familiares de la víctima, esto no es suficiente. El celular de mi hija no aparece. No aparece. También, el mismo día, que llevaron a mi hija a mi casa, dos vehículos estaban rodeando la casa. Nosotros necesitamos protección. Para pasar un rápido, dos, uno, a su locura y una blanca. Por mi casa, rápido, cada tres minutos pasamos. Aseguran que aún no han recibido la protección necesaria y temen represalias por parte de los cómplices. En un grito desgarrador, los familiares hacen un llamado desesperado al presidente de la República y a su esposa, solicitando apoyo y resguardo ante esta situación tan dolorosa y angustiante. Nosotros le pedimos a la autoridad que por mi casa pasen o haga una patrulla. Porque nosotros, yo soy una madre soltera con varios niños. Yo no puedo estar sin defensa porque no se sabe si hay más personas que quieren seguir lo más de pesado. Lo más de pesado, así mismo. Por otro lado, el respetado periodista Ramón Tolentino ha arrojado luz sobre este incidente, revelando detalles que ponen en duda la participación exclusiva de la acusada y exponiendo los posibles motivos que podrían haber desencadenado este ataque. La comunidad espera con ansias respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades, en busca de justicia para la joven fallecida y seguridad para todos los habitantes de Cotuí. ¡Gracias! ¡Gracias!